La actividad en el marco de la siempre apasionante Premier League de Inglaterra se trasladó a la ciudad de Liverpool donde hubo un partido realmente interesante y es que en el minuto 13 luego de varias transiciones por parte del Manchester City Grealish avanzó de manera sorprendente hacia la arquería del Everton sorprendiendo con un gran paso a Julian Alvarez quien terminaría por asistir a Mateus Nunes quien sacó un potente disparo pero se encontró con la humanidad de Pitford que estiró todo su cuerpo y evitó el gol del City sin embargo el rebote le quedó a Julian Alvarez quien trató de definir hacia el poste izquierdo sin embargo nuevamente apareció el portero inglés y evitó lo que sería al tanto del argentino una jugada bastante impresionante y que lamentablemente no pudo ser concretada por el equipo dirigido por Pep Guardiola gracias a la tremenda intervención del portero inglés quien se ha convertido en una gran figura para el Everton hasta el momento el Manchester City está cayendo ante el Everton por 1 a 0 el equipo de Pep Guardiola no ha podido hacer absolutamente nada para revertir el marcador y se espera que en el segundo tiempo puedan remontar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!